Y sigue el enfrentamiento entre Aleska Génesis y Gaby Espino, la actriz de nuevo, precisamente mi querida Lourdes, y seguro que esta será una de las grandes polémicas que cerrarán el 2022. Fíjese, Gaby volvió a usar sus redes sociales y ahora, después de que Aleska Génesis saliera a refutar sus acusaciones, pues la actriz venezolana estalló confirmando un complot de miles de dólares para hackearla. Aquí les tengo un resumen de todo lo que se dijeron. Y en eso estamos muy de acuerdo con Gaby, pero bueno, hasta el momento, la cuenta de Instagram de Gaby Espino sigue activa y tanto ella como Aleska aseguran estar preparando respuestas legales a este asunto, mi querida Lourdes. Bueno, ya veremos en qué para esto. Aquí se los vamos a informar. Gracias, Azucena, por este informe tan completo, porque puede ser bien confuso, ¿no? Una dijo, otro dijo, pero ya Gaby dijo que no iba a hablar más y que ahí se queda, aquí va a actuar legalmente. Ya veremos lo que pasa. Gracias.